Música ¡Gracias! Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Cuáles bien? Si entonces. Lo más hay que decir de tu acompañada Así que antes. La mamá de calma, los padres de calma, no le trají a la página. La mamá de calma de la mano, también te llamas para tu casa, la página de calma, la mamá de calma, la gente paren da wuk taruk wapangunan ingin gedah sampun cuma rewis kora sing batos kuro dados cetang krimansi ya panceng beneropo singko aturan nangin pancari kalau semua no mungkang hussi sanggita rening ono salah sawi jenio rojo tangsoko ing tunjung ngangin-ngin panggung ngayun lagi marang putra kurna kuning jadi kalau semuanya kuragawa coro sing mangkuno tak kiro ndade aki terdain projo ke diri lalu lori kalau semuanya diripat temboyo tak anak sebab aku ngerti kudusin umpik sak lumayan bumi sak kurbing langit alami diripat temboyo sing tak anak aki oralio sing duwe yomen putra kudewi sekar tanji ingin kagungan sekar pudak kencono Oh Oh enci tadi kantiku aku mesteak ke dedau paning putra kurna kuning karo carang waspoh Oh oh peternya eh batu kuning tewo delum romo raui skrungut opo ngendikane romo kangtumu jumarang popatih dalam keraton kediri ajohromo sat Hindiripun Penjeningan dalem paring Mam are of pente con padre HaySaunda En назыв short THE SIED skulle say 톰 cochran Y Wid то Complete Nueve En Blanca Después Cosa Dándon Briste A O jajara con más pancito ramas poco romo ya romo gongertir no pun lagang iku romo pancen ora baka bisomi sakit gedining rosoka tersenamu kang tumuju marang carang was di dalam perjurit jenis kalau perjurit ingkang jagiwantening tabel atas projen kediri miliki waduh ketiwasan sang Prabu projodal minkediri kedatangan parang muka kosek-kosek pasang cinta cengawan kosek-kosek ngomongin gatif ya kota kesusus orangnya kinepung wakul binoyo maha projeng kediri kedatangan mengsah saking tunjung nangin-nangin ayo dipetuk akibisi muka kan kudasinung ngepe konek-konek yo a 1992 en el país que yo no lo que diane yo en el mundo muy so 50 en la sala en la sala en el y y y y ah ah les cells . 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 он y muñe me muñe 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 hill pierce segundo y es es de hay que aprovechar estar ahora pero para abajo si vamos a salir de ella ¿y la pregunta? en el damai de la rodilla que a conduzirle todo a lo mejor entonces pues como para el profesor nuestro profesor pueden decir que a los profesores que a los profesores y que a los profesores que a los profesores ¿sabes? como en la rodilla ¿conter si como? ¿conter! ¿conter, perichas a tan padamla no se des players ¿conter las manos? en abuelo que a su profesores no I want the podcast en un pedazo no 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 no, 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 no. ¡Pero que se salga unido, que se salga deinizle, no se salga deinizle. ¡Curando que se salga deinizle. ¿Cómo que si? ¡Apán, vio que se salga deinizle, no se salga deinizle! ¿Apán? ¿Más? Si, ¿a p u asiento? ¿O p u asiento? ¡No se salga deinizle! ¡No se salga deρηzan! ¡No se salga deinizle ya! ¡No se salga deinizle! ¡Hom es que salga de catorias! ¡Apán! ¡Hom es que salga deinizle! y 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 ¿Dónde el batido? ¿Lo puedo que lo llame en el barco de verdad? ¿Dónde él? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si dijimos? ¿Dónde el batido? ¿Nó? ¿Aquí soy Wigate? ¿Por qué... ¿Qué pasa? ¿Dónde está el batido, ¿por qué se sabe? ¿Eso es ráguo ráguo? ¿Apa' eso lo ráguo? ¿Sombrónol yotkawalashan? ¿Ana, kan? Pramila se han de conocer los y nos de conocer no no but la verdad la verdad por eso por eso por eso por eso por eso como yo si no lo arraste si no lo espalho si no lo haría si no lo hubiera y ahora está en el camino ahora está en el camino en el camino en el camino como cuando se hagan yo tengo que ver entonces si yo me lo he me lo he me lo he ya como ya ya como ya ya ¿no? 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 aunque si no perdurir yo pues ya no ya no cuida de wabung de maram en bayar la no 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 yo tengo recording john tontos wang kuros ama rake wongpun dilan wongpun di ajena bu jale dulur sampean murah ampun de dulur peperangan En el cual te quedan en el cajón, no lo que te quedan en el Tejón, ¿vale? Pero te quedan en el cajón, ¿vale? ¡Esto es que te quedan en el cajón! No, ¿mejor que? Eso no mejor que. ¿Para que te quedan en el cajón? y yo lo hago en el área Es que me llame la laba en el área ¿Dó, ahora tengo los arregos? ¿Dó, ¿a qué? Lo hago así ¿Dó? Si, lo hago así Soy un gran gana ¿Hé? Mi gran gana ¿A qué? ¿Lo hago así? Umo 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 yo soy yo, soy yo yo y eso como Jesús pues es así lo vigo COMON cuando ellos lo vivían si, si, si. también anda lo vivían yo lo vivía yo voy a la mirar yo, si. yo soy, soy lo vi a mi, yo lo veía a mi, yo me quedaría mi jemper si me quedaría si me quedaría He hecho Marruecos, nunca tenemos que hablar así Ahora voy a qurecer Ahora voy a mi intolerv sequer Casi lo que ya lo he visto Que fue el descombezo Lko es malo Esto lo esperamos Vamos aires Esto hay más Beth YHRP lo saben 10 20 10 10 10 9 9 10 y Gracias, me dices. ¿Has dijo esto? Yo nos llame la llame cuando cambiamos, porque en la sal he dicho el niño de verdad, me llame de la llame, y aunque yo también me llame de lubricar, a veces me dijeron a su ngoce, yo no me llame mi perejuridad. solo en deeper en aquacitaban de El 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 trаничante ya, eso es igual que esas cosas debajo de 16 años ya es bien, la pereza ya es cogemoso si eso sepiano en tu casa ya tente, la pereza pues, las chistes si, no la pereza sepienta no la pereza ya hay que ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Salah es del video. Gracias por ver el video. Quatsy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y mucho gusto si no me importa si no te asumas lo que no te ibas y muchos de los que no proteja 있는 en el tiempo y si no te asumas lo que es Dauberia porque no te lo has dado Dauberia ¿Bien? ¿Ahora? Si,angeguimos de los que, cuando te dono en las de la Lucia o en la parte de la Lucia ya tengo yo, ya es que ya los hijos de los chocosuburro y lo mejor ¿No, lo más? ¿Me lo mejoró de Dimas? Sí, la nunca me . . . . . no hay miedo a hablar en la verdad, y de las que se designa. Entonces, la verdad es que no hay miedo a hablar de las que se designa. Entonces, los que no hay más, eso es verdad. Es verdad, aún así se van a hablar de la vida, ahora voy a hablar con los que se designa. ¿Como lo que te da? Sí, ¿cómo lo que te da? ¿Pero? ¿Los? ¿Los? ¿Pero le díaz? ¿Dí, Díaz? ¿Cara, más? ¿Díaz? ¡Gracias! alaña tenggi maunromo keparno culo sakwetawis derek wontering ke diri tumut mahargyo daupi puningkang putro kalian Joko sumboro menikoro Oh ya kudasin umpe kulo sinu tinggal ditindak kewujudu tinggedaupan ikiye monikir dikau perna sinumbet kulo sinu Ejemplo y todo el mundo ya se le cukup angon muda ojo garwamu tidak mancing neng pamar di putri isi manis toak y 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 Bien, yo no me puse a la gente El que me puse a la gente, ¡es lo que me puse a la gente! ¿Qué es lo que me puse, me puse a la gente? Yo, no me puse a los que, me puse a la comida a los que me puse ¿Verdad que ya sabes que Lo que yo me puse a la casa, me puse a la gente A ver el que me puse a la gente hay que irme con la gente así que si hay una buena 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 piensa que se dice que si es muy bien que se sienta en su lugar en el día y no hay tiene una buena ¿qué? 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 ¿qué ocurre? ¿qué? ¿qué? ¿Y si no te fuiste de un ombro? ¿No te fuiste de un ombro? No, ¡no te fuiste de un ombro. Si mirem de Persian, ¿es que no te fuiste? Pues, muchas veces, te fuiste que no te fuiste a la mujer y no te fuiste. Quisiste soltanto, ¿es que no te fuiste? Que Antonio, ¿es que no te fuiste? No, no te fuiste. yo quiero que yo yo, yo de nuevo me quiero decir yo yo, yo me he me he me he me he me he tend Sierra lo de y ana y casal el corra mera o si dice tus bandas kotoko yo no tengo ni que que ni que en negro y ahora tengo respondo poco jina mupe en corra taurawo samudangu jornal su mamung hay que suando la orden y lo recomiendo que el putrid yole lewo yopo juz kucuk dilempar Mongo yen perlu penyenang nyekar karunik Haya tenía pesan tembaco weyek kalang panem bromo muy bien ¡Suscríbete! 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 yo me enseñaré a mi amor 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 ¿Como no te piernas? Si no te piernas, no te piernas, no te piernas. ¿Como? ¿Suscríbete? ¿Qué? ¿Te piernas? ¿No te piernas? ¿Nos vemos? ¿Aquí tú no te piernas? Lo, lo habido no es. ¿Aquí? Purok-purok, separan-paran, se llama de Madagascarón Punti. Aku percaya marang pangwasan kang akaryo jagad. Y'n pancin pasti judoku kang mas panci carang waspoh. Mesti ora kurang dalan aku pisop. Sapa temen karu kang mas carang waspoh, Piyo? Wey, penjenengan meniko saking ke diri dateng jenggolo meniko tebi. Semenggau pinanggi, monten jenggolo. Nuhani prasapaku marangkang mas carang waspoh. Ngine jo, Piyo? Yen ono pandang unikan jengromo atur nopo anane, Piyo? Malaku loing ngjudok yang ngaten. Ora, ora kena tak sayuti manih rasan ngatiku. Aku kutulung ngosokok ini. Wes, Piyo? Karya selamat, Piyo? Ayah, 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 ayah. Ayah, 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 ayah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No nos enganjao? No, estáis, a esteján, si estáis unido No, estáis, no nos enganjao Esos, no nos enganjao No, no nos deberá Ya estáis, ya estáis, ya estáis, ¿no? No, estáis, ¿no? Estáis, no me gusta, estáis, ¿no, estáis, no? No, estáis, estáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Enjuri elan laica Enjurkan 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 la me y excepto si r eso no lo cuenten donde may encuestas sabores. Peroances entre personas? Para poner, si alguien sabe? Nada ya no ¿es nada? En un codo a día va. Un nang setup para decir, k��ゲ Dios, a ser azzedas que se va con ahorita es un barang presa. ¿No voilà? ya pues ¿Has en meditation? ¿Has en el maestro? ¿Has en el maestro? ¿Has en el maestro? Seguro es nada, entonces no quieren論 sin ingresos hicimos para que no lesuankung yo ¿Quién es que no quieren decir qué manusтоящas en el maestro? ¿ OLI? ¿Que más o menos la gente en la cabeza hacia adelante? y si no hay que irme canes copia me sembren en el menecao susah tanpon kulo lipo boton kreso tapi panic ampun klo tirasi malam donde lo hablo si no lo hablo lo hablo si no se imaginan ¿se imaginan? ¿aha? ¿no? si no lo hablo si no lo hablo si no lo hablo el bosque el bosque el bosque el bosque ahora el bosque el bosque las que el bosque se han ido a la las que las que el bosque el bosque todos los bosque cómo es muy difícil ¿no? ¿де Intellectible? ¿coștú me crece? ¿lo crece en ese Katie Jokos Sumboro? ¿es crece en ese Tenggara? ¿a punto hoy? nos deja ¿para qué más te haces? si no te haces en el canal, el canal en las salas ¿que es como está? ¿es que más te haces en ese Tenggara? ¿ es que nos lo crece en ese Tenggara? ¿es que más te haces en ese Tenggara? ¿es lo supo de maureza? para que llores lo que dice que está hablando nada en él lo dijo es que nos lo que es que estamos viendo no si lo que no en y en rieckos en un buen rieckos ampun kato fundita pesita opinión مpaneg que Bogawani Korean u Tomo lengko mau kohupo maniku preponboton jerniku kakao sumberon aku sana kitam bunyton nge yo lo que tengo que hacer la mujer, que ella me dijo ¿Puedo decir? que si te dijo entonces me dijo que yo me dijejara ¿puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? bien ponemos hacemos lo que está concesionado Oh di tol process! es que si desgrup servi así tol courses ahora si duras está planificado, también respira bueno. Front entonces dónde están ahí Xa daría la muerte, que eso exponer por esa abraz 93 todo lo ven ¿Qué? desde los manto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No! No, no! ¡ nadie está! ¡No! 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 Elgente que salga orang predisi bila orangnado, di shrine faitino seee, ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Aquí mi hijo de los padres en el pueblo, quedará en el pueblo, lo que no se va a dar, lo que no se va a dar y el pueblo, lo que no se va a dar. Si, si lo que no se va a dar, le dar a las personas, que no se va a dar. Es que no se va a dar. Así. ¿Puedo que no se va a dar. ¿Puedo que no se va a dar, tal vez, yo no se va a dar. no ya no las en la compañera y las que tienen mi corazón para ellos para ellos si me guisiles si me rita ya trampa si tienes las dígones ¿no tienes que seguir? si te desee que, si te desee ¿no hay que ir a dormir? ¿no ya no? en mis casa ¿no? en mis casa en la casa en mi hija estamos aquí mis va a dormir ya porque significa que hay gente que pucincel el GPS de mini cool ngoncet nicolas son presentes mandíferas que yo ya lo tengo para ti amo yo lo juco parece опять a la de gente que ¿y ha hecho? el pate está como el DIET ¿es lo ha hecho? ¿es lo ha hecho? ¿es lo ha hecho? ¿es lo ha hecho? ahora mismo igual a lo sacerdote nunca something no se puede hacer dinero si no lo voy a la madre yo sabroso a los ronde ¿coco haría? ¿le habia? ¿coco haría? ya tenemos los v욕es d'acero ¿coco haría? ahora mismo lo ha hecho cuando lo había hecho leicón que paten y coca más lente no pues que semejó la cura tese en un gas es así de nantengah y yo por la weiranda yipa tehenco encae kuegi atas sebala tegel elahki kalau mongsi ngora poco yongonokiko pilih jutsi ulangko yongonokira samu pijera en muchos años, nadie se me apreció bien sería más grande la gente en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo, yo ya lo aprecio lo que ahora mismo si, cuando somos personas, la gente? ¿mente vas mando o mas? ¡Sampum! ¡sampum pecah! ¡sampum! ¡sampum! si, para el plan para vosotros que has te decah si no taste sin mi dia porque tú puedes agarrar en la carretera si es que el maestra lo que me pidiera si no te presentes si no nos piero si no nos piero cuando llegue a partir son ahí si no nos piero si no nos piero entonces no me mient oficin ya lo que malo que bingung bocah ya cenggera tiene bocah no kaká ngersi manik soko ya samba y 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 yo estoy en la casa, ¿no? ¿y tu jajuku? yo yo soy de los jajuku ¿no? yo soy de los jajuku, ¿no? 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 no, yo soy de los jajuku, ¿no? 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 kepada tu jajuku malah mengerti, ya ¿sabamos, jajuku su que aquí y Gustavo ¿no? ya mi Patricia publica ¿no? ad theyadoat intentes de los jajuku ¿no? ¿no? ¿no yo suena delimto ¿no? ¿no? no. sí, yo Aviso es que si sí. Pruso también20.альной mour nói, ¿no? esto lo hemos puesto en la carrera es como todo, porque lo es lo mismo, lo mismo, lo mismo que me maten como yo porque lo mismo, lo mismo, lo mismo él mismo, lo mismo ¿Para qué se encuentran en la boca? Lo he letra, lo mismo ¿Para qué, qué... y y ll Ty tu 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 como tu 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 no no te tu te tu te 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 yoora, yoora, ya me dio la llave. Tampoco en la llave. Pues aquí me dio a second. Por tanto, si me digila, me dio a mi blessing. Si yoora que aquí, ¿verdad? Eso es de hecho. Si me vino la llave, ¿verdad lo llave, se la llave tiene un buen llave. Ahora, ahora me di perdonó. se pregunto, me consultas un. Pues aquí me dio a 1 oma de mi les. No se pregunto. ¿Quién ruido? Ya, pues ahora yo voy a dar la llave desde el llave. no te llevo sin embargo unido y cuando yo se 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 o se 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 ya no tienen eso dinero dieron cambiar dentro de la madre alteral hay muy muchos los hijos pero si no lo tienes, no lo tienes que decirte si, cuando lo tienes que decirte lo tienes que decirte si no lo has hecho si no lo has hecho Amén. 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 la go y 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 yo tengo solo ¿sabes que sea mal un poco ¿sepate pon mero go puto mu di playa ake dening tarang waspok simakmu kipati lambang sari glan dan karucaran waspok tarang waspok mong jenggoluk tarang waspok tak jauh lamang sari tarang waspok ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Adienas a vosotros! ¡Sus fine. ¡Gracias Super Cope! ¡Muy bien! ¡Le kepada Vos ! Jangan r các m他說 ... ¿No? No, no... Pero no hay nadie, si quieres ir a la vez. Yo, te voy a comer, si me lo es. Abre. Yo. ¿No lo voy a tomar? ¿No? ¿No hay más que comer? ¿No? ¿No hay más que comer? 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 ¿No? ¿No? si se ha con el maju, se necesitan de nada ya éste si es que de las gajas, se trata de las gajas se va a tener agua ya es que esta bien bueno, vamos a ver ya es que es que ya es que está bien 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 ya está bien y me ah qué élo es 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 él es sí en no es 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 as es es ¿Eso lo pake? ¿Bien? Seguid, yo, solo me llevó la verdadera Pala Kuning Y ahí es tu me rebot You sonido tal vez. Yo, hasta que se te quede nada. ¿Sumboro? ¿Para qué? Me dígut en el traquete con el cristal ¿No? Yo, me dígut en el cristal va a encontrar a su norte Dimas carang Seite Yo, yo tan las madera Pala Junto, le dígut a Carang Seite Yo, solo me llevó la verdadera Pala Kuning En que todo lo he mirado, el juicio se puede que yo me la el Yo tengo una bien buena También lo tienen que ver Porque, yo quiero tener que tener que tener que tener que tener Pues lo que through the world, nosotros es que Yo lo tengo que darme la gente que nosotros mismos vienes a tener que 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 ir Pero de mi calor, ¡ittu μ! se presenta Sinti así bien esto no ¿cuándome esto? ¿ya lo haces que ser? Quiero onda yo, yo, yo mi mamá yo, ¡cuyó que no son reales cakap lo es que sepa que yo a ver si estas malas estoyendo por arruc�as no está bien, si no es un bravo no es que yo soy, pero ya está yo, yo lo saco de la pala lo sacaste en el barco ¿A luz? no te iba a dar la pala Si es como es, el reno es de cuando se descanse. Si! ¿Rena es de cuando? Pare en laboya, Mas Prabu! Ahora vosotros las yoespero por una de muchas personas que vienes a los días. Que se descanse en el mundo de Joksumburo. Luego, vosotros, ¿qué? Yo soy un y se uní por Jokerto y con Jenggolo. Vaya con madera donde más caras en casa. A ver, ¿cómo haces ahí? . . . , . luego se acabó que se ayer chicos y a la derecha les dos прир Bastante los cabanas 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 ¿puedo decirlo porque los cabanas las preguntas las le díaz entonces ¿Dimas Carang ¿Dimas? 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 ¿Dime? ¿Dime? ¿Dime que no se caiga ¿Dime? una gente no solo sin tener un dinero, te avas la joven la gente y si eres un dinero, ¿por qué eres unlimited dinero? si es un gobierno con un poco solo con caro y a su boro tiene no panchenwis Pines dijanji nekoe judul near pleno kuning sumboro bucuna si lambang salee mungkin datos no kawuninya doyo wawu estuni pun clona mongkepingin ngayomi dateng sediote takinkan perlu di punayomi telepet pun lambang sari saupamnya tanpa penganggep mego mbuk menawi y ahora mismo ya no es pues que pienas que pengalí ayo podoto toto 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 y Joko Sumbora tetap harus i Lambang Sari Lambang Sari y Joko 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que nos acompañe ¿Puedo estar en el país? Ya es que ahora mismo ¿Eso es que yo en el país? ¿Eso es que yo no sé en el país? ¿Eso? Y si yo en el país ¿Eso es que se pueden ver con muchos de los rusos que han visto en el país? ¿Eso es que yo no sé en el país? ¿Eso es? ¿Para qué? ¿Eso es que la Prabu Lembuja de la vida longer nike Sayemboro hmm si Soto Biso Minakani Sayemboro ngupada kembang Kudak Kencono Usen bakal dijeritai kajan putrane kembang Kudak Kencono ya kutane Aran retokuneng kok gobyu ha 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 English nobo kembang kudak sonido con mi es que hay ujueb muenga que hay ujueb si hay ujueb si hay ujueb si hay ujueb ena que hay bapak me gusta como piensa como si para todo eso los mexicanos sonidos los mexicanos sonidos los mexicanos sonidos los mexicanos sonidos cienes que se hicieron el mismo power es que quiero fue pedido se le perverán los mexicanos sonidos que se han piliado para la gente que se han la puja de la gente y que de la gente se han murió ¿Puede de la gente? ¿Vale? Es suerte ¿No es lo que más? Se unido a la gente ¿Vale? ¿Vale? Ya, la gente a la gente La gente a la gente De la gente a la gente ¿Qué es que te hagas? ¿Cómo se haces ratu barang? Se haces a la prabua mañana ¿Dónde la Pabua mañana? ¿Dónde la Pabua mañana? Yo soy un ratón El ratón que se haces a la prabua mañana El ratón de la pabua mañana Seguid mañana, a la Pabua mañana se haces a la Pabua mañana ¿Dónde la Pabua mañana? Oh que voy ya! No, buen. Suasca ni qué más. No, está suasca ya? Ayo, ayo, ayo. Amo. Ayo, ayo. Tanto. ¿Puedo manifestarse aquí? Sí, es decirme. ¿Puedo colaborar aquí? ¿Mira nunca? ¿No hablamos de contacto? Yo, es cierto. ¿Hm? Calblar a mi país. Si fuera de la espología. ¿Puedo?' Nuestro usado con minkan. ¿Ya? La gente se almacenó el dueño de por donde está el Hijo. ¿Como se te fijes? Ero. No se te fijes por la y si se te fué, se te fué. Si te fué, se te fué. Te fué y si te fué. ¿Qué tau? No se te fué callos entonces, te fué. Gí older, ¿qué tal vez. ¿Qué tis? Me dejé, se te fué. la y 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 olive en los nos vamos sumo rosigbisomo maker que wujiting kembang udah Kencaon pink transit Ken tuto sang Prabowo Klero Tidak SamoN pergi ado donit pon kan jeng Putri dalam ¿No? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están los Jogos Sumbor? Ya. ¿No? ¿Dónde está? ¿No lo sé? ¿No? 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 ¿Tel que si estás en равно? ¿Dónde está en camino? Eso, eso se va a decir ¿No? ¿Dónde está en camino? ¿Dónde está en camino, ¿no? ¿No? aquí es que se muace se muace lo es es que eso ya se muace es más blanco si muace para nunca apenas en vez, no, no, si muace porque lo es que muace lo es más que muace Es que muace es que muace yo, ¿cómo estás? si no pete hay que manteniendo a comer que no que no de paris no 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 y 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 Marion Opa Temboyo se el consulted el. En Disado, yo sé muy claro. Con問題 actualmente está encontrando el. Nos dicen en días que el doctor nunca fué la gente. Cuando llega a cada vez que nadie se está terminando, entonces pueden ser como un granero, como el señor Abdao. ¿Cómo estás por ejemplo? Sí, Dimas. Por ejemplo, nos dicen en la gente. Cuando nos dice que el doctor, se ha puesto en la ciudad. Sí. Pero si lo has encontrado con el señor, incluso se haなくtım en la calle. Dimas. ¿Como? Cuando está diciendo eso es ratito. y yo no tiene un proyecto que lo entonces Déjà acá se puede animar para que la verdad y la verdad porque yo se puede hacer una batalla una vez más y el mundo entonces es bueno lo que si mal así dice se pueda se puede poner que las piedras es muy bien es muy bien lo que sea ¿Para qué? Cómo te vio ¿Para qué? Tu es un monumento a los hogares ¿No? ¿En qué? Solo así, no en la pantalla, no se ponen a las ventas Todas a mi hermano ¿Está así? Ya, estoy en la cima ¿No debería? ¿No? ¿Te quedaste? ¿No? Dono saludo aunque nunca se salió, se volvieron a la mano, se salió a la mano, se salió a la mano, se salió a la mano, y a la mano, a la mano, ¿no? 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 la y 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 ج scientifical verdad bien creo que no 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 buenas me rieco me llengaste al por lo que me muere mois en la ni no no la yuyú que me muere a la hora de los rieco y me llengaste ya lo que me muere y el que me muere es que es muy muy difícil a la hora de los riecos por lo que me muere en mi hijo mi hijo mi hijo los guía abbas y abbas y Yung wabas ml Kuning Kuning mesmo pengen lo menos que pliego da fonh aku kok señid karjoko sumberokowi tojo umon kok sarwworang resep ke sawangan pero si solo con otras cosas ¿y hubiera mucho de ella? ¿y hubiera mucho? si hubiera mucho que hay que hacer de ella si hubiera mucho más pero no era tan feliz si hubiera mucho más ¿y hubiera mucho más? me lo he visto no 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 me lo he visto que tres no quiz que bajar caso no nge resanikang mas panji charang was Bobium se me lo punggali pun buten papi mimo mong barang bis kebacot yihah meniko paribasan meniko y ahora que no dibalé ni ménéh ngaten bincin mali méni kodadipi ayino dipikir se kleru pobener olá becí eh sesal di kemudian hari tak ada gunanya eh 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 yung Kulo aku kok kurunguang watuk-watuk kai mesti Joko sumboru arep tekor ini tak tinggalin bayu yungjo wewe sampun kok malah ditinggalungo penjangan menikah tasman badin rampung akan perkawis menikah yang pancan penjangra seneng mendengar Yung Yurga ditemani bloko pohon ane punya matur neura seneng hari kalau sebagainya menopo ben lho ben lho korena tutup tinggal eh yes kedap jendera muda nah yu aku lebih baikpun kartu mokono maka terus terang-terangan ayo toh ramung wae ye tareng lebih baikpun nah aku di pulang bisa ngertes namun bingung dan melepas dos kancing nih loh yee dan 쉬 yung rasanya aku merawuk sih mm m hocoto negotiating coyo longat on disini hahahahahhahahper g motor mw 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 Mars dynamic y de nuevo papón y juzgos en unendo a mongo y en Perlu como chingas en gaya en en el bosque y en el palan panen bromo remunciona gering en gering en un santi ¡Gracias! 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 La Cpatient La C combinación Lin C anghel $1,000 Nimas kembang Biru Ngetosor Ajeta konembang Dinghi-dinghi Turuning Tipto Amung Siro Bebe Ale Dasikupan Wirawiri Apalanya Sejaman biaknya Harus Panggil Mas Roro Yung Dawa 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 y descanso en Cielo este descanso en Cielo ¿qué pasó? ¿no es que lo hiciste algo? no, ya no, es que hay mucha gente si está teniendo la vida si no es que lo hiciste si no te preocupes si no te pasan si no, no, no si no, no te no si no, ¿que no te lo hiciste algo? lo haba de tinta pun di aku bakal suan menyang jenggoloh arep nyuan pangayuman ngersanikang mas panji carang waspoyukatres nanku bium meropo mesti pinanggi penjenengan kedangertos lundoro saksamunipun penjenengan dipuntetepaken daub kalian semburo menikko rala jengengkang rokok ngero panji raklah jenglos iya yang kondurwonen jenggoloh ayyanlah jeng tindak sepurok-purok separan-paran penyambat di madu siwonepunti aku percaya marang pangwasan kang akaryo jagat yang panjin pasti juduku kang mas panji carang waspoh mesti orang kurang dalan aku bisop sapa temen karu kang mas sarang waspoh bium weh penjenengan meniko saking kediri datang jenggoloh meniko tepik semenggau pinanggi monten jenggoloh nuhoni prasapaku marang kang mas sarang waspoh ngine jo bium yang ono pandang menekan jengromoh atur nopo anane bium malaku lain nang judok yang ngaten ora-ora kena tak sayuti manih rasanya ngartiku aku dulu ngasokok ini mesyu bium karya selamat orang-orang orang-orang sakit karena aku tolong kok aikin kau akunak didamu karo sang praku kepiye Ais ini bang aku kok didamu alung aku motor wai sang praku kulahin kang sopan sang praku ¡Suscríbete al canal! 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 se muer bolsino kecemplung teneno simbókera roya dasar yoke nico pripon ikung en alamanya no buton perlu dipenggale sinyal luta ngwewata gajul si sanggup sebab niku mimpi kinek tenan yusin boh miyanya porque la gente no se puede cuidar no no, no, no es nada pero está bien, no es de las que no si se puede entender que lo has ido si no lo haces, si no lo haces, si no lo haces pero no lo haces si no lo haces, si no lo haces no, 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 no. Por usar los niños más grandes en un barco. ¿Qué? ¿Qué? Lo de la piscina No se muestran No se muestran Como que se muestran No se muestran ¿No? 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 ¿La se muestran? Joán, ¿No? ¿Se muestran? ¿Mi la cara a su Jumbo? ¿C nhirem? ¡Ya si wichtiger gehen Olin facts for ¿Quién está ahí? Estas acá en la puerta... ¡¿Y estaba llorando? ¡¿Las llorando? ¡¿Las llorando? ¡Las llorando, solo llorando! ¡¿Las llorando? ¡¿Las llorando? Yo ¿Puedo? ¿C� uy? ¡Cállate apenas aquí! ¿Habrán? ¿Cállate? ¿Cállate? ¡Una... ¡¿Me encabrán no? y en el baño la cola en el agua gobladok mangáplos en el baño lecó 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 en la cintia voya Adem terus kopi yang semangat menikah susah tampung kula lipur boten kersok tapi peningkampun buat dirasai malam kakang gua menikah ngobrol-ngobrol ngetak takok kita tanggung dianggi nolah cintur wangetah singgulah jempol rapapa katimu mulen cintur singkuat konget semingkirnya malas dulur rapi apemah jempolorokan pola tanggungi biar ulatku biar waku dianggih sakkan nggak ngerti-ngerti jempol padang-papet enggak ngerti sekarang petengah jam patat kebun keresannya semangkau kan ngerti tekor lesu hmm kecet dong nenggih kecet orang penyelan Bangsari semuamu kok susah dong mikir apa keringan kalih kakang Joko Sumboro keringannya kok nangis ngapun tangguang saleh kisah kok iya bis tersenau ternam nambutan terus nol ternambutan klotot ketekanri pas kondok kali kuloy regiono patro kondok kopi aku kekiro pedang Sumboro keringan minta berapa-apa rupanya orang-orang nangis kue 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 dia ngomong segena di ruang itu enam-anam dibuluh ini ngoron kue kue itu jemput kue pukul aku wapas dia kenapa diek aku nangis suka juga disponer mereka ini kue kue pertanyaan perempuan 画 ini kayak si kamu un poco en el tiempo como que upamónico preponboton yorniku kakang juga sumbora nico sana kitong pun di tonggay mokulotak musulmawan cowikowik putra enim pendeta Hai mesti ngerti sangkan parah nih ngurip poro Matyo Wussona mesti us atau di becar ah así como no he hecho nunca está bien module es muy bien Sign relatively la ni menos y memang etc, etc si aprende con gente ¿es tarda? es como es que Blabat ch Sverige tiene que crear un sumarón ¿sabes? desvap Legacy jawab tu pregunta yo ya está rancol la bla bla pdf la mas en la lluvia lupute kalah menang lupute mati ured sumboro mati ¿Qué? ¡Sumbró en materia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dónde está! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo topo! díaz mails díaz y y y y y y y y y ¿Qué es eso? y ahora mismo , ... ... ... ... la turi meneb ma'loro enica le lampaan boton gengipun rebat ma'loro No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero pueden engañar, ¿qué es muy ? que se está llenando, es muy egoísta ¿y cómo te llamas con vosotros? ¡Pues lo pedigas como algo así, como te Katherine ... ¿a qué te llamas con vosotros así? ¿como qué? ¿como te llamas con vosotros? ¡Que es que yo lo tu! Bueno, vosotros menoses me gusta... como está mi lado, ¿qué te llamas? ¿no? La fe a peza, es como que es el de de inicio, aparte súper, así que son una de muedas. Si, no te paro, te daro al lado, y a mi me dito. Si, en tiメ detrás, te daro al lado. Si, ¿lo diberíamos? Ya, ¿lo me diríamos que separece. a ser muy exitoso, y bueno, bien! y nosotros estamos de las plantas en la casa ¿no si es muy suave? es que nosotros no podemos ver la pena después de la vida lo que nos conocemos es una mucha gente tengo ¿una vez navidad de empleo estaba pudiendo? ¿no? es lo que estaba subiendo, estábamos un poco y no estamos mintiendo ¿crees que no? no lo sé, ¿no? no, no, si no lo miras que te vas a tomar... ¿Lambangsari? ¿Dónde? ¿Dónde estáis. Sí, ya ¿no? ¿Dónde estáis, yo no tengo los ojos, pero no tengo la espada. Oh, ¿sí? Si, 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 ¿no? ¿no te agradezco a mi abdí? ¿Kú, no, no te me agarra. ¿Quién es? ¿Eda lo que? Si, ¿no? Si, entonces no me agarra. ¿Qué misterioso? la no, 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 no. Yo lo sé no entiendo si vosotros debes mal terminé todo lo que yo lo encuentro Y luego se va a la gente que tiene que seguir estés no entiendo si lo que entonces, la gente es que me enseñe a la gente A veces lo decía, lo decía lo de mis ojos Lo decía lo de mis ojos, no le dijeron Lo dejeron, lo dejeron seríais ahora me dígert Examar, luego me dígert Burns barrio por y me dígertar en plan instabilidad y me dígertar en paz, luego se me dígertar en paz. ¿Me dígertar en paz? ¿Para que...? Sí Yo... Yo me dígertar en paz, ¿me dígertar en paz? Lo puse, ¿me dígertar, hermanos su vida, no hay abuja, ¿es que te voy? ¿Verdad? Yo me dígertar en paz malah ngerti yo aku tahu siapa teman karbo jumuh sengaja nurang wawan tangan diga wabujo klopon mati kalau kondoki pateku dos sinum petnikau takkan danio jonesu ya naliko semono bojum musuhan oneng kraton ke diri rakyong odak engewon ngomongin ikuryan muni peperangan terus mati kalih musuh niku dipatan nih peperangan menurut mekanempat nengisah memperaturasi sarang peringkir sebab jorok paten ikur aja nge-seri sama bener mawan mati ke liku mulau wani kepao gpon jengen mati ke liku menurut jospon dan ikus janjana iku berjokulan iku dan nyatanya kelihatan nge-seri sama bener maaf nah aku jendut pengaruh-aruh bali nih iya nunggu menonggung mendeng kamu pendek surah kepingin bali ketemu kuwi y si, creo que va a ver la vuelta y el cuerpo drift de vida atletamente no, si hubiera el muñal si hubiera que esto, ¿qué es para que te bante? supaya no entonces si, creo que así con la vida y no pasa nada entonces, ya tengo la tu patria que sólo afloz en la mano ayúdense, como se dice el muñal ¿no? ¿ya tengo que dejarme? ¿só? sí, yo tengo que gantar este par amplaus No, no. estáis en el estado, antes deboards es una música que no haya nada, es lo que sea ? ¿reco si el ama, con el asistente, al serán muchos? ¿es que? el asistente, cuando es una mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.